de estas criaturas o estas leyendas. Estas leyendas. Juan, buenas tardes. Gaby, hermosa como siempre. Buenas tardes en casa. Y bueno, fíjate que les voy a platicar. Estos turistas estaban pasándola de lo lindo viendo el mar en el complejo que se hospedaban, pero nunca pensaron que serían testigos de algo increíble, la aparición de un supuesto slamosaurus, que es característico por su cuello largo y su pequeña cabecita. Se supone que este animal está extinto desde la época crestásica y entonces se les apareció ahí. Es decir, que estos llegaban a medir hasta 13 metros de longitud, pero hoy lo estamos viendo clarito. O sea, véanlo ahí. Es una de las apariciones más extremas, más rarísimas que pudieron haberse captado y ahí lo tenemos plasmado, ¿no? Que es este supuesto de dinosaurio marino extinto. No se ve, ¿verdad? Casi. Sí se ve. Y les voy a platicar que una de las criaturas más extremas es el pulpo telescopio, el cual vive entre los 100 y 2000 metros de profundidad. Es un ser traslúcido, pero que no absorbe ni emite luz, por lo cual el ser transparente es un mejor camuflaje en las profundidades. Pero es la única especie que posee ojos tubulares que se supone puede ver un poquito más allá. Esta es una de las maravillas de la naturaleza, ya ahí lo estamos viendo. Es como una mezcla de medusas. Pero es un pulpo, ¿no? Es un pulpo y por las profundidades en las que vive, por la oscuridad, por eso no emite ni recibe luz y por eso puede escaparse transparentemente de los que lo quieran comer, ¿no? De los depredadores. ¡Qué belleza! Pero fíjense, muy bien, acercas a la televisión, porque uno de los peces más extremos del mundo es este, el pez duende, ya que como vamos a observar, su cabeza es transparente, permitiendo ver sus terminales nerviosas y lo más increíble, sus hojazos verdes, lo cual le permite tener una visión de 360 grados, lo cual le ayuda a escapar de sus depredadores. Y esos orificios que vemos enfrente, que creen que son los ojos, son órganos olfativos para que pueda detectar a sus presas. Él también vive entre 600 a 2,000 metros de profundidad, pero esa capa que tiene arriba está protegida contra el veneno de las medusas, por eso no se lo pueden comer. Y esas dos bolitas verdes son sus ojos que tienen 360 grados. Él puede ver a 360 grados y es una de las maravillas de la naturaleza, como lo ven. Hasta parece una caricatura, ¿no? Sí, parece una caricatura, pero está hermoso y esas son de las criaturas extremas que tenemos este día. Pues muchas gracias por presentarnos a estas criaturas tan hermosas. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!